Hola amigos, sesión número 16 de Tutabata Web Camp, empecemos marchando en sitio, el día de hoy nos vamos a dedicar a la parte inferior del cuerpo, para ello calentemos un poquito, bajamos, estiramos, bajamos, estiramos, para comprometer la parte abdominal pueden subir de puntillas cuando vamos hacia arriba, pónganse de puntillas, vamos a hacer hacia atrás y hacia adelante, aquí practicamos un poquito el balance también, perfecto, ya conocen la rutina, 20 segundos de alta intensidad, 10 segundos de descanso, a su mayor capacidad, hoy no necesitamos colchoneta, así que vamos a darle, espero que lo disfruten. Seleccionando y estirando, subimos lo más alto posible y después bajamos, poco más intensidad, subimos los brazos y bajamos. Repetimos este ejercicio. ¿O qué? O que? Vamos a hacer una ejercicio predestino, leadershipнибудь. ¿Vas a hacer una ejercicio Eisenhower? ¿Puedo no llevar más? No, pero no. ¿No te hagan elevar o no te hagas el suelo? ¿No 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 te hagas el suelo? ¡Listos! Te lo abrimos un poquito Espero que les haya gustado Te lo abrimos un feliz día Y por supuesto seguimos en contacto Recuerden que la clave está en ejercitarnos Pero también en alimentarnos bien Así que no olviden y nos vemos Los quiero mucho